Cámara graba, micro fuera, foco. Hola, me llamo Raquel Burbano, soy actriz, guionista y coach de actores y actrices. Si estás buscando grabarte una escena para tu videobook, un self-tape para un casting, un coaching para un trabajo o para una prueba, editar tu videobook, estás en el sitio indicado. Además de como actriz, también me he formado como guionista. Así que si necesitas un guión original para tu historia, yo te lo escribo a medida personalizado y totalmente adecuado a lo que estás buscando. Muchas personas ya han confiado en mi trabajo y lo recomiendan. Y no está bien que yo lo diga, así que podéis ver un video con sus opiniones en mi página de Instagram, Raquel Burbano Audiovisual, o en mi web, www.raquelburbano.com barra servicios. Allí además podrás ver muchos ejemplos de trabajos ya realizados. ¿Y sabes qué? Que tener un buen material audiovisual te garantizo que abre puertas. Así que no lo pienses más, actúa y reserva tu plaza. Contacta conmigo en mi página de Instagram o web, o en mi correo raquelburbanoalfaro.com y solicita más información. Te garantizo que quedará satisfecho con el resultado. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!